Las becas Progresar arrancaron la inscripción a partir del 1 de marzo y va a finalizar el 31 de marzo. Ya veníamos esperando desde los primeros días del año el anuncio de este programa de becas Progresar para todos aquellos jóvenes y estudiantes que están cursando, que están estudiando, que quieren terminar sus estudios. Así que nada, es una de las políticas públicas más importantes que venimos llevando a cabo todos estos años desde nuestra Dirección de Juventud. Todo lo que tiene que ver con las becas Progresar lleva a un proceso de inscripción, que es una inscripción personal, privada de cada joven. Nosotros hacemos el acompañamiento de lo que es la inscripción, los datos tienen que ser puestos correctamente, los datos más importantes que nosotros pedimos tienen que ver con los datos académicos, datos personales, la escuela que están estudiando y lo más importante es que estén estudiando en una gestión ya sea de escuela pública, ya sea fines o universidad pública y tener un mail, porque con ese mail, en el caso de que se pierda o no recuerden su usuario y contraseña, nosotros podemos, por ejemplo, recuperar la contraseña y recuperar los datos con el mail ingresado al momento de la inscripción. ¿Qué es lo que le brindan como un apoyo para que sepa que pudo realizar el trámite de Progresar? Bien, bueno, buenísima esa pregunta porque es algo que también a medida que pasan los años venimos armando mecanismos para que sea más fácil para nuestros estudiantes. Nosotros cada joven que viene y que hacemos la inscripción, no solamente que descargamos un comprobante, que tenemos la constancia de que hicimos la inscripción correctamente del joven, sino que también nosotros, cada joven que se va de nuestra dirección de juventud, nosotros le entregamos, obviamente, sus datos, le entregamos el mail con el que lo escribimos, su usuario y contraseña. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque suele pasar que quizás se olvidan sus usuarios, se olvidan sus contraseñas, quieren entrar a la aplicación y quizás se olvidaron algún dato y eso lo que hace es que quizás no puedan entrar de vuelta al sistema y hay que recuperar su usuario. Entonces, ¿cómo se recupera? Con el mail con el que ellos se inscribieron. Por eso es tan importante, para que ellos puedan consultar el estado de su beca y, por otro lado, para nosotros también tener un seguimiento. Una de las cosas que, por ejemplo, venimos observando a lo largo de los años es que cada vez son más los jóvenes que quieren seguir estudiando y que quieren estudiar carreras universitarias. Por eso también aprovecho la oportunidad de mencionar que es muy importante que logremos tener el consenso político para poder tener la Universidad Pública Cuenca del Salado en nuestro municipio de Cañuelas. Es una necesidad para todos y todas los que vivimos en nuestro distrito y para cualquier joven. Eso es muy importante poder tener nuestra universidad. No tiene que ver con ninguna cuestión política, sino que tiene que ver justamente sí con una cuestión política educativa para cualquier joven. Por eso es importante la creación de nuestra universidad. Nos pasan muchos casos que tenemos jóvenes que nos piden orientación y los orientamos para anotarse en carreras universitarias que quizás no las tenemos en los municipios, que tienen que anotarse en una carrera de la Universidad de La Plata, de La UBA, de Lomas de Zamora, de otras universidades. Y por eso sería tan importante poder contar con una universidad propia para que nuestros pibes no tengan que viajar y aparte se les haga más difícil el tema del transporte. Por eso la beca Progresar viene a generar una condición de igualdad económica para aquellos jóvenes que no pueden costear sus estudios y que quizás no encuentran actualmente en la carrera. Entonces la beca Progresar les da una ayuda económica cada mes para que puedan pagarse el transporte público, los apuntes, los materiales, sus almuerzos también, porque eso lleva mucho. Los jóvenes que están en FINES, que quieren finalizar sus estudios en FINES, ¿también pueden adquirir la beca Progresar? Sí, también pueden inscribirse porque hay muchos jóvenes que están justamente terminando el FINES en algunas escuelas, en algunas sedes y tenemos casos de estudiantes que, por ejemplo, se anotan en algún instituto que dentro de lo que es la beca Progresar está el instituto puesto para poder cobrar la beca Progresar. Nosotros, por ejemplo, uno de los requisitos más importantes que le pedimos tiene que ver traer su DNI porque nosotros copiamos los datos tal cual observamos en el DNI para que no haya ningún tipo de error. No hacemos que gasten en fotocopias. Con el DNI nosotros cargamos los datos. Lo único que le pedimos es el DNI y un correo electrónico. Con el correo electrónico nosotros podemos cargar todos los datos para hacer el usuario y contraseña. Y por otro lado es importante que nos digan la escuela en que están estudiando, cómo se llama el número de escuela, qué año están cursando. Y con eso ya completamos todo lo que es la encuesta de inscripción que empieza con la carga de datos personales, hay una encuesta personal y después la carga de datos educativos. Finaliza la inscripción, nosotros descargamos el comprobante de cada joven para que cada joven que se inscribe tenga la constancia de su inscripción y se la pueda llevar. Y los costos, las becas Progresar ya se saben los montos que tiene cada uno de los beneficios. Sí, eso es un anuncio muy importante que hubo durante el año pasado, finalizando el año, el aumento de las becas Progresar. Hoy estamos contando con las becas Progresar en 9.000 pesos por mes y en lo que son las becas Progresar a nivel universitario, que sería becas Progresar superior, están cobrando ya desde 9.000 para arriba, 10.000, 12.000, según el año que van avanzando de la carrera universitaria. Así que ese aumento también es muy importante porque lo que hace es ampliar económicamente esta beca para todos estos jóvenes que están estudiando. ¿Las becas Progresar, a partir de qué edad se pueden adquirirlas los jóvenes? Bien, las becas Progresar, lo bueno es que ya hace unos años, a partir de los 16 años. De 16 a 24 años es Progresar obligatorio y después tenemos lo que es Progresar enfermería. El año pasado, muchos recordarán, estuvimos articulando con el hospital Marcetti, nuestro hospital municipal, con el director y el administrador del hospital Marcetti, estuvimos llevando a cabo un operativo en el cual estuvimos inscribiendo a aquellas enfermeras o aquellas mujeres que estaban estudiando una carrera universitaria en enfermería, también contempla la beca enfermería. Tenemos cuatro modalidades, las becas Progresar obligatorio, que contempla 16 a 24 años, las becas Progresar superior, carreras universitarias, becas Progresar trabajo y becas Progresar enfermería. Así que tenemos un amplio espectro de posibilidades para que se inscriban a las becas Progresar. El año pasado, en realidad hace dos años, habíamos hecho un relevamiento de las universidades, de las instituciones, de los cursos de formación, de diplomaturas, tecnicaturas que damos o que hay en nuestro municipio. Hay una amplia posibilidad para que los pibes y pibas puedan estudiar acá en Cañuelas, eso también hay que reconocerlo, hay una oferta educativa muy amplia, pero sin embargo la necesidad de tener una universidad pública para todos los jóvenes en Cañuelas es fundamental, porque ahí justamente lo que va a suceder es que vamos a tener más variedad de carreras y posibilidades para que puedan estudiar. Entonces van a haber más opciones para que los jóvenes puedan anotarse una carrera. Lo que hace justamente la universidad pública genera una oportunidad para que los jóvenes que quieran estudiar tengan la posibilidad de crear su proyecto de vida. Por eso es fundamental. Y nosotros desde el área, cada joven que viene, una de las cosas que hacemos es que les preguntamos si va a seguir estudiando, lo acompañamos, lo impulsamos y siempre nos están preguntando si va a haber la universidad pública, si va a estar la universidad pública en nuestro distrito y es algo que venimos hace mucho tiempo desde la dirección de juventud y obviamente desde nuestra intendenta empujando para que pueda existir la universidad pública en Cañuelas. Como bien decís Karen, eso va a ser una transformación muy importante para nuestro distrito. Cañuelas es un municipio que está creciendo mucho desde lo económico, desde las obras, desde las escuelas, desde los jardines, desde lo que tiene que ver con los jóvenes y también la pata fundamental que es la educación, tenemos que tener nuestra universidad pública.